Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al canal nacional de informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Miércoles 22 de febrero del 2023. La invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando un tema de actualidad. Hoy no tendremos el tiempo real a las 7 de la noche, como es costumbre, pero estamos aquí para servirle y hemos recibido información de un lado y de otro, dos lados diferentes me refiero, sobre supuestos cambios que se escenificarán alrededor del 27 de febrero. Aclarar que esto no son por la vía oficial que lo hemos obtenido. Pero debido a la calidad de la fuente, nos permitimos ponerlo en la palestra. Su pena de quedar en el aire, pero creo que las fuentes son buenas. Recibí información de dos lados diferentes, cual de las dos mejor valorada por mí, y quiero compartirla con ustedes. Son cambios que se van a escenificar, repito, alrededor del 27 de febrero de este año, es decir, del lunes. Será antes o será después. Ya eso es potestad del presidente de la república. Y voy a comenzar con los cambios que tienen a cuatro protagonistas que están en las dos listas. La primera era más corta, la segunda mucho más amplia, extensa. Bueno, y para nadie debe ser un secreto que el presidente debe mover la costelera y tratar de relanzar el gobierno, ya que quedan casi un año, un año y meses para la celebración de elecciones presidenciales en la República Dominicana. Y todo indica que el presidente de la república tiene sus pies firmes para tratar de buscar otra reelección. Todo indica que el presidente va a buscar su repostulación y tratar de reelegirse. Vamos a ver en los cambios que nos llegan. Repito, no son oficiales, son cambios que mis fuentes me hacen llegar y yo creo que por la calidad de la fuente debo compartirlo con ustedes. Pues el primer cambio que me sorprendió y está en las dos listas es de el hasta hoy ministro de turismo, David Collado, quien ha hecho un buen trabajo, en mi opinión, en esa área. Ha estado inyectándole dinamismo al sector, un trabajo constante, un trabajo constante, pero mis fuentes indican que el señor Collado será el designado embajador dominicano en los Estados Unidos. Embajador con sede en Washington. Ese es el primer cambio. El segundo cambio que me llega es, vamos a ver si quiere entrar, vamos a ver si quiere entrar Andrés Bautista. Andrés Bautista, que era asesor del presidente, no estaba adentro del gobierno, pero fue una figura clave dentro del partido revolucionario moderno, será designado, según mi fuente, como ministro de interior y policía en sustitución de Chu Vázquez. Chu Vázquez, hay dos versiones de esta. La primera, que es de la lista corta, dice que Chu Vázquez va para el Ministerio de Agricultura. La segunda, pues dice que va para el Ministerio de la Vivienda. Vamos a ver si una u otra es cierta o si ninguna también. El cuarto es Julio César Valentín y suena para el Ministerio de Trabajo en las dos listas. Eso fue una sorpresa, ¿verdad? Porque Valentín había dicho que su partido estaba orientado hacia estas cosas y que no, y que estaba en un proceso de afianzamiento de su organización. Pero si eso es cierto, Valentín asume funciones gubernamentales y ya se ve que ese movimiento será aliado al presidente de la República en sus aspiraciones de reelegirse. Y no sé si continuará Valentín con sus apetencias de la Senaduría de Santiago por el PRM. Esa es la lista corta que poseemos. Ahora bien, vamos entonces a darle a conocer la otra lista que, repito, no es oficial. Son listas que me llegan y por la calidad de las cuentas que me llegan, la estoy compartiendo con ustedes. Indica lo siguiente. Andrés Bautista, designado Ministro de Interior y Policía. Coincide con la primera lista. En sustitución de Jesús Vázquez, quien queda designado Ministro de Vivienda y Edificaciones. Eso dice la lista larga. La otra lista, que Chu iba para Agricultura. Julio César Valentín, designado Ministro de Trabajo en sustitución de Luis Miguel de Cáenz, quien queda designado Embajador en México. David Collado, quien queda designado Embajador de los Estados Unidos. Carlos Fernández Sonofre, designado como Ministro de Defensa en sustitución de Carlos Díaz Morfa, quien pasa a la honrosa condición de retiro y designado como asesor de Políticas de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo. Jorge Radamés Zorrillo Zuna, designado Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sustitución de Miguel Seara Hatton. Cáigase para atrás. Seara Hatton queda designado Ministro de la Presidencia en sustitución de Joel Santos, quien queda designado Ministro de Turismo. José Felipe Laluz Núñez, creo que ese es José Laluz, designado Vice Ministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, en sustitución de Jesús María Félix, que queda designado Director de la Oficina Nacional de Estadísticas. El Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester queda designado Vice Ministro de Asuntos Costeros y Navales del Ministerio de Defensa, en sustitución del Vicealmirante Ramón Gustavo Betances, quien pasa a la honrosa condición de retiro y designado Presidente de la DNCD, en sustitución del Vicealmirante Luis Cabrero Ulloa, quien queda designado Agregado Militar de la República Dominicana en la Junta Interamericana de Defensa. El General Ramón Samuel Ascona queda ascendido a Mayor General y designado Director General de la Policía Nacional, en sustitución del Mayor General Eduardo Alberto Ten, quien queda designado Director del Departamento Nacional de Investigaciones DNI, en sustitución del Licenciado Luis Soto, quien queda designado Director General de Migración. General Piloto Francisco Miguel Coromina Sánchez, ascendido a Mayor General y designado Inspector General de las Fuerzas Armadas. El General de Brigada Fernando Arturo Pérez Jiménez, ascendido al rango de Mayor General del Ejército, designado Director de Inteligencia J2 del Ministerio de Defensa. Y esas son las dos versiones que tenemos de dos fuentes que creemos confiables y por eso compartimos ustedes los cambios, los posibles cambios, o los proyectados, o los pronosticados cambios de mis dos fuentes. Esperando que este bloque, este momento, le haya sido de interés e invitándolo a que escriban en los comentarios del Canal Nacional de Informaciones qué le parecen estos cambios. ¿Usted cree que son posibles? ¿Usted cree que son buenos? ¿Qué beneficiarán o afectarán al gobierno? Todo eso y mucho más. Coméntelo aquí, el Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. ¡Gracias!